El diputado de Izquierda Unida, Gaspar de Mazares, se desplazó a Ourense para respaldar la candidatura de Alternativa Gálega de Izquierdas por Ourense, participando en un acto en el que acompañó a la candidatura orensana. Apeló a la movilización de la izquierda para poner freno a las políticas del Partido Popular. Otro de los dogmas que nos llevan directamente a la catástrofe es el dogma de la austeridad. Es decir, cuando se sabe que de las crisis se sale devaluando y que de las crisis se sale impulsando la economía desde Keynes, se sale con iniciativa pública, con gasto público, estos señores no. Estos señores han criminalizado el gasto público y a partir de ahora lo que hay que hacer es recortar. Pues bien, el producto de una parte de esa actitud ultraliberal y por otra parte de las políticas de recorte es lo que estamos viviendo hoy en el sistema social y es lo que estamos viviendo también en las políticas sanitarias.